Hello, hola, hola. Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados, que sé que estos vídeos os están empezando a cansar un poco, la verdad es que a mí también, pero realmente yo creo que me estoy empezando a cansar un poco en general de la temática de estos canales, entonces mientras no se me ocurra nada nuevo ni sorprendente que enseñaros, bueno pues voy a seguir mostrándoos este tipo de vídeos que bueno pues algunas personas, sí que les siguen interesando, sobre todo pues las opiniones que os damos de los productos que vamos terminando, no obstante yo veis que el canal está un poco digamos parado y es precisamente por ese motivo, porque realmente a mí también me aburre ya un poco que la temática sea siempre la misma, pero no solo de mi canal sino de todos los canales en general, entonces, bueno como yo no soy tampoco de hacer retos ni montar espectáculos en los vídeos, pues como meterme en la ducha vestida y cosas así, pues bueno ahí estoy dándole una vuelta a ver que os puedo mostrar que pueda ser de vuestro interés, así que nada, bueno pues de momento quería explicaros esto que efectivamente veis que el canal va un poco en relentí y es por este motivo, vale, pero quiero que sepáis que no lo abandono, pero que estoy dándole vueltas al tema, vamos a comenzar, bueno os voy a enseñar lo primero, este producto de aquí es de Mercadona, ya sabéis que yo hago la compra en Mercadona y bueno por eso muchos de los productos que os enseño son de Mercadona, vale, es el eliminador de olores y bueno voy a decir que es un producto que me gusta, de vez en cuando pues pulverizo por ejemplo sobre el sofá o pues pulverizo sobre una colcha o sobre almohadones, incluso a veces sobre cortinas, no mancha, procuro no pulverizar demasiado cerca, eso sí, y deja bueno un aroma bastante agradable, fresquito, suave, pero no dura mucho, entonces se supone que elimina el olor que se puede haber cogido pues de haber estado a lo mejor la casa cerrada o si tenéis animales y así y bueno es un producto que yo le tengo para de vez en cuando pulverizar y refrescar un poco el ambiente, pero aunque la veis las colchas y las fundas y todas estas cosas, pero aún así, bueno pues a veces siempre está bien de vez en cuando, ¿no?, pegarle un refresquillo al asunto y bueno me gusta, siempre tengo en casa, pero no es algo que dure demasiado, ¿vale?, o sea realmente yo creo que no elimina del todo el olor, ¿no?, que pueda tener, pues es una colcha de haberla tenido encima del sofá y así, entonces más bien eso refresca un poquillo, y bueno pues para esos momentos a lo mejor si viene alguien en un momento dado, pues pulverizar un poco y así para que tenga ese aroma cuando coges la colcha, ¿no?, al levantar el del sofá por ejemplo, pues ese aroma que desprende pues un elemento recién lavado, pues bueno, sí nos puede servir. Así que a mí me gusta tenerlo en casa, aunque ya os digo que no es algo que se me haya vuelto imprescindible. Bueno, otra cosita que os enseño es esta cremita de Rituals, ya sabéis que este es mi aroma favorito, es el aroma que más me gusta de la gama de Rituals, ya veis que está acabada del todo, tenía la body cream en la manteca corporal y el esfoliante. Bueno, he de decir que el esfoliante de esta gama me resulta un poco grueso, me escocía un poco la piel al aplicármelo, entonces, aunque me gusta mucho el aroma, no creo que sea un esfoliante que yo vuelva a comprar porque ese tipo de esfoliantes me molestan un poco, ¿no? Me gusta que sea un poco de granulo más fino, para que no rasque tanto, pero la crema desde luego me encanta y bueno, pues el gel también, evidentemente. Este es el aroma que más me gusta y es el que procuro comprar o si sale de oferta o así, aunque tengo otros, pues cuando salen las promociones en la revista, os aprovecho y compro porque todos los aromas de Rituals huelen estupendamente bien, pero como son un poquito caros, bueno, pues si tengo que elegir me quedo con este, sin duda. Otra cosita que he terminado es este aceite corporal de bebé, bueno, lo compré por probarlo porque yo soy mucho de aceite corporal, es en la ducha, ya veis que utilizo también cremas y mantecas y así, siempre me hidrato la piel después de ducharme, me doy yo una crema, un aceite corporal o una manteca de... manteca en tarro, ¿no? manteca corporal. Pero depende de la prisa que tenga, el aceite la verdad es que te soluciona mucho la papeleta porque te lo aplicas en la ducha con la piel mojada y luego te secas con la toalla y se te queda la piel con un aroma súper rico y muy bien hidratada, muy suavecita, ¿no? Y con un brillo además como muy apetecible. Entonces, bueno, normalmente suelo comprar el aceite de aroma de argán, hay varios aceites corporales, ya sabéis, pero bueno, quise probar este que venden en Mercadona, que es muchísimo más barato, es aceite de bebé y tiene un aroma así dulce, muy agradable, la verdad es que me ha gustado mucho, pensé que no me iba a gustar, pero sí que me ha gustado mucho y bueno, trae más cantidad que los otros aceites que suelen vender pues para estos menesteres, ¿no? en las perfumerías y sale más económico, evidentemente. Así que sí que puede ser que vuelva a repetir con él, deja la piel súper hidratada como es aceite para bebé y con un aroma pues eso, muy rico, suavecito, sin ser nada empachoso, así que probablemente lo compre de nuevo cuando gaste todo lo que tengo. He terminado este jabón para la cara, este jabón yo creo que le compré en perfumerías Primor, es de estos que tienen este dosificador que aprieta si sale en formato de espuma, bueno, se suponía que era de aceite de árbol de té o que contenía aceite de árbol de té, que ya sabéis que tiene propiedades desinfectantes y antibacterianas y todas esas cosas, entonces bueno, a mí el aroma no me gusta demasiado, pero el jabón me pareció un jabón normal, suave para la cara, no era nada agresivo y bueno, pues si me pilla a mano lo volvería a comprar. Ahora estoy utilizando otro porque era el que tenía a mano en ese momento y la verdad es que casi me gusta más que este, pero bueno, si estáis interesadas en comprar un aceite, uy, un aceite, un jabón facial, ya sabéis que tenéis este tipo en perfumerías Primor, este contiene aceite de árbol de té, que ya sabéis eso, que tiene múltiples, múltiples propiedades y bueno, pues creo recordar que eran 2,50 euros, una cosa así, más o menos lo que cuestan todos estos jabones. No está mal, pero tampoco me ha entusiasmado. También he acabado esta cremita para la cara, esta la compré también en perfumerías Primor, si no recuerdo mal, y bueno, pues de verdad, ni fue ni fa, es de la marca Farmona, sí, era muy barata y bueno, pues no me ha hecho ningún chiste, la verdad, no me ha entusiasmado demasiado. Así que no creo que la vuelva a comprar, prefiero irme ya a marcas, pues un poco más conocidas o que me ofrezcan otra serie de garantías, aunque realmente, bueno, nunca, no tienen por qué ser peores estas marcas que son más baratas, pero realmente es que no he notado nada, no notaba que me hidratase especialmente la piel, ni que me enriqueciese ni nada, entonces no creo que vuelva a comprar este tipo de cremitas. Me estoy dando cuenta que se me ve esta zona de aquí súper blanca y yo creo que es el producto este de Catrice que salió nuevo en el lineal fijo hace un par de meses o tres, que se suponía que era una prebase para eliminar pues los pliegues de debajo de los ojos, las arruguitas y las pequeñas líneas de expresión, yo creo que es eso que me blanquea, porque me he dado cuenta además que en algunas fotos que me he hecho últimamente, esta zona de aquí, me sale súper blanca y a mí nunca me ha pasado eso, no sé por qué. Bueno, otra cosita que he terminado es este ambientador de Isla Blanca es de estos de Spray, también de Mercadona, huele bien, es agradable, pero no duran nada entonces yo siempre tengo alguno de estos, pues lo mismo, para echar de vez en cuando y porque me gusta, pero bueno, pues son unos ambientadores, un tipo de ambientador que no duran nada, entonces suelo tener también alguno de enchufe y así que el aroma es más continuo, porque esto es para momentos puntuales pero es muy agradable, huele muy bien y no es nada empachoso, ¿eh? También he terminado un bote de estos de monogotas de manzana, me encanta de estos tengo un montón y voy a seguir comprando cuestan unos 3,90, me parece que es una cosa así es un aroma muy parecido al de Donna Karan New York la típica, el perfume este de manzanita que tiene Donna Karan y la verdad es que me encanta, huele súper bien y siempre que me he echado esta colonia alguien me ha dicho, jo, qué bien hueles, qué colonia llevas y la verdad es que es muy agradable y para ahora, para esta época, pues igual os digo que el ambientador de antes no es nada empachosa y la verdad es que perdura bastante el aroma a mí me gusta mucho otra cosita que damos por terminada es este champú de Garnier, lo compré para mi hija bueno, ahí queda todavía un poco que tiene que terminar de rebañar es de camomila y miel de flores y pues ni fu ni fuela ni fu ni fu ni fa, la verdad que, bueno, ahora he estado utilizando otro yo voy cambiando, le he comprado ahora uno de volumen que os enseñaré en el próximo productos terminados y este no nos ha dicho nada no es algo que voy a volver a comprar a propósito igual se me acaba la batería de la cámara así que si se corta el vídeo así sin más intentaré poneros un rótulo al final de venga hasta luego y gracias por venir porque me parece que me estoy quedando sin batería quiero enseñaros esta crema esta la compré, esta es de farmacia es de la Roche-Posay y bueno, creo que no he comprado la crema adecuada para mi piel yo compré esta que creo que era la más intensa había dos es que no recuerdo muy bien cómo se llamaban pero de estas creo que había dos una que era más intensa que era como para piel seca y deshidratada y otra para piel normal o algo así y en vez de comprarla de piel normal compré esta fatal de hecho queda todavía y no la puedo terminar de utilizar porque es que no puedo con ella la compré con idea de echármela por la noche por eso compré la que era como más intensa pero es que me la pongo por la noche y se me queda por encima es lo que os he comentado a veces de otras cremas que mi piel no la absorbe entonces es demasiado para el tipo de piel que yo tengo y me he equivocado realmente con esta crema no es nada barata así que no sé si probaré la otra pero desde luego con esta no he acertado nada yo a mí no me ha gustado he terminado otro tinte de estos es el que he estado utilizando pero la verdad es que me queda un pelín oscuro ahora mismo el que llevo no es ese el que llevo es uno de peluquería entonces no sé terminaré los que tengo por ahí pero ahora estoy usando otros de estos que vienen en mousse que me gustan bastante más el 660 me parece que es que es un rojo así más parecido a este porque este me queda un pelín oscuro para lo que a mí me gusta llevar el cabello yo mi idea era que me quedase así como esta muchacha pero así no me queda me queda más bien así como lo veis aquí como en las puntas entonces bueno es muy barato es un tinte muy barato yo lo compré en maquillalia creo recordar no sé si me estaré equivocando y también lo hay en otra página web que ahora mismo no recuerdo el nombre han estado un euro y poco yo compré como 5 o 6 entonces bueno pues iré gastándolos evidentemente para aguantar el tinte que me dan en la peluquería y así pero no creo que los vuelva a comprar porque para mi gusto es un poco oscuro ya os digo ahora como tinte funciona fenomenal aguanta lo mismo que cualquier otro tinte vienen súper bien y además creo que vienen hasta con una mascarilla súper hidratante que te deja el pelo estupendo por el precio que tiene funcionan muy bien estos tintes que no tiene por qué ser este tono podéis coger cualquier otro tono hay un montón además bueno os enseño este agua micelar yo no soy muy fan de las aguas micelares verdaderamente a mí no me desmaquillan bien yo las utilizo luego un poco como a modo de tón y como me doy una crema desmaquillante lo que yo utilizo para desmaquillarme habitualmente una crema y luego me doy el agua micelar o bien pulverizándola o echándola en el algodón y pasándome directamente un algodón limpio para terminar de desmaquillarme pero como desmaquillante único a mí no me sirven entonces bueno compré esta de Bavaria que ponía que tenía rosa mosqueta que era para piel sensible y así pero bueno ya os digo que es que a mí las aguas micelares no me terminan de gustar porque no me desmaquillan bien entonces te deja la piel muy fresquita sobre todo para ahora verano la sensación es muy buena pero a mí me da la sensación de que me deja la piel sucia entonces lo utilizo después de la crema desmaquillante para eso sí para terminar de desmaquillarme y dejarme la piel fresquita si me gusta bueno os enseño los otros dos productos de Rituals la misma gama de antes yo suelo utilizar todo en conjunto este es el exfoliante y este es el gel entonces bueno lo que os decía vale a mí el exfoliante me resulta demasiado grueso el gel me encanta yo sí puede ser en formato gel normal casi mejor pero bueno estos que son así en este formato también están muy bien huele fenomenal me encanta este aroma y lo único que eso que me resultan la verdad es que bastante caros entonces estos creo recordar que me los regalaron en el cumpleaños del año pasado ya los he terminado y bueno pues aprovecho cumpleaños y eventos especiales para que me regalen este tipo de productos porque si no yo habitualmente pues no me los compro o utilizo las promociones o cosas así si no yo no invierto en estos productos que huelen muy bien te dejan la piel muy bien pero también hay otros productos más económicos que hacen el mismo efecto bueno os enseño ahora este reductor de volúmenes rebeldes que he utilizado de Mercadona creo que queda aquí un poco pero muy poco ya me costaba mucho sacarlo este tiene aquí estas bolitas de masaje que van fenomenal la verdad es que se nota este producto está muy bien porque con las bolitas de abajo te aplicas el masaje y se nota un montón yo a veces me salían hasta cardenales de lo fuerte que apretaba y para drenar la verdad es que va fenomenal porque ya simplemente el masaje ya hace que te drene y si creo que funciona y además eso pues lleva la cremita incorporada que está muy bien lo único que a mí para estas cosas soy muy perezosa en cambio así como para darme productos después de la ducha hidratarme la piel no para esto soy muy perezosa entonces suelo tener siempre alguna pero bueno como no es algo que a mí me entusiasme demasiado no suelo repetir si veo alguna de promoción o algo que me llame la atención lo compro como hice con esta que lo compré para probarlo y ya os digo que va muy bien y que simplemente ya la parte de abajo ya va fenomenal para hacerte el masaje sobre todo piernas y glúteos que es para lo que yo lo he utilizado bueno si queréis abdomen también evidentemente y quizás sí que disimula un poco la piel de naranja hace que baje un poquitín no te deja liso como de gimnasio ni si te hubieses hecho una liposucción pero sí que hace algún efecto drenante eso sí que lo he notado así que bueno lo tenéis en mercadona es bastante económico dentro de los que hay tenéis varios desde si no recuerdo mal 7 euros 6, 5 bueno hay varios precios y este la verdad es que está muy bien pero tenéis que ser muy constantes y aplicaroslos a diario si no estas cosas además de una buena alimentación un poco de ejercicio todas esas cosas ya sabéis voy a enseñaros varias cositas de maquillaje así rápidamente bueno esto es maquillaje de uñas son dos esmaltes de uñas este es el esmalte efecto gel de mercadona el clarito que me gusta mucho y este es una prebase de Kiko que era 3 en 1 que también he terminado bueno pues esta prebase de Kiko como cualquier otra prebase como la que tiene mercadona no estoy utilizando otra y este acabado gel me gustan mucho estos esmaltes y la verdad es que duran bastante no sé si te deja realmente un efecto gel en las uñas el primer día sí el segundo ya algo menos y el tercero menos pero a mí me aguantan una semana entonces 5 días vamos a ponerle entonces bueno están bastante bien y son bastante económicos y bueno en Kiko ya sabéis que tenéis una gama enorme también de esmaltes y de prebases y de productos para uñas todos los que queráis y tampoco están nada mal de precio entonces bueno yo los considero como de gama media una cosa así y pues para salir del paso están bien ahora os enseño también de Kiko y de mercadona de Kiko este stick esta sombra en stick que es la que me suelo poner yo en el párpado móvil que creo que ya no las tienen porque no me ha parecido verlas decirme a alguien por favor en los comentarios si las siguen teniendo porque me daría mucha pena que las quitasen porque utilizo varias de estas utilizo la negra para hacerme el eyeliner utilizo esta siempre todos los días la número la famosa número 28 que era un tono aquí lo veis este tono de aquí era un tono piel muy clarito a ver si se ve ahí se ve yo creo que yo luego lo difumino y la verdad es que te deja el párpado bastante iluminado y cubre bastante y utilizo también el azul oscuro también para delinearme que me gusta mucho también entonces porque son súper duraderas se fijan en el ojo y ya no se mueven en todo el día entonces me gustan mucho no resultan demasiado caras sobre todo si aprovecháis también alguna oferta que es cuando yo suelo comprar un par de ellas para tener de repuesto pero a mi me duran un montón entonces merecen la pena y me parece que es uno de los mejores productos que tenía Kiko pero no sé si los han quitado por favor decirme a alguien si lo sabéis porque me llevaría un gran disgusto y el otro producto es esta de aquí es la máscara más y volumen en marrón de Mercadona es la que llevo yo ahora y la verdad es que la uso prácticamente a diario también es este tono marrón oscuro deja la pestaña con muchísimo volumen y yo creo que para diario una máscara marrón es menos como diría menos intensa que la negra es menos dramática esa es la palabra que una negra entonces para ir a trabajar para un maquillaje de día y así yo creo que está fenomenal pero como esta deja mucho volumen tienes el volumen que deseas pero con un tono no tan oscuro como el negro entonces creo que es un producto que está muy bien no hay muchas marcas que tengan máscaras marrones de pestañas y que además te dejen tanto volumen como dejan esta la verdad es que a mí me gusta mucho me gustaría que sacasen una más y volumen en marrón de waterproof también porque a mí sí me gusta darme un poco las pestañas yo no suelo meter la cabeza en el agua ni nada suelo ir a lo mejor a la playa un rato a estar con los niños y tal o si voy a la piscina bueno a no ser que haga muchísimo calor pues las máscaras waterproof son una solución porque bueno te das un poco de máscara y ya no llevas la cara tan desnuda entonces a mí me gusta muchísimo la recomiendo muchísimo cuesta 3,50 3,90 una cosa así es súper barata y funciona muy bien da mucho volumen y ya os digo que no es tan dramático como un negro aunque la dramática la negra de más y volumen de Daily Plus también está fenomenal una para una cosa y otra para la otra pero ya os digo que la marrón la utilizo a diario para ir a trabajar dos cositas de tratamiento este contorno de ojos de L'Oreal le compré en 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 Maquillalia iba a decir en Mercadona y bueno es un contorno de ojos que no está mal me costó 10 euros ni fun y fa la verdad pero estos de formato tarrón no me gustan demasiado porque tienes que andar metiendo el dedo primero se contamina todo y luego además es muy incómodo ¿no? para terminar de rebañarlo así que no estos de formato tarrón no volveré a comprarlos y luego tengo este serum de Biogena que es de Perfumerías Primor que ya sabéis que es súper barato no sé si llega a 2 euros 1,99 o así viene muy poquita cantidad pero me gusta mucho sobre todo uno que hay como de células madre o células vegetales o algo así ese me gusta muchísimo los que vienen como de aceite esos no me gustan pero los que vienen como que es un liquidito así blanco me gusta un montón el de células vegetales o algo así este no estaba mal pero bueno ya os digo viene un botecito es muy chiquitín pero es que no llega a 2 euros entonces la verdad es que son productos que merecen la pena estos sí que me gustan dos productos para la boca un enjuague bucal y una pasta de dientes este enjuague me vino en una cajita creo que en la Disfrutabox yo no soy mucho de enjuagues bucales creo que es un complemento estupendo para terminar la higiene dental pero es que otra cosa igual me da muchísima pereza y además se me queda la boca que parece que me han prendido fuego luego entonces me resulta muy incómodo se me queda la lengua como pelada y no me gusta esa sensación entonces no suelo utilizar enjuagues por eso y luego esta pasta dental que para mi es la favorita del mundo mundial no hace mucha espuma de hecho creo que no hace nada de espuma entonces para las que estéis acostumbradas a pastas dentales que os hagan espuma esta no es vuestra pasta pero a mi precisamente me gusta por eso y por el sabor suave que tiene tiene un ligero sabor suave como al regaliz que como de fondo que a mi me gusta mucho y luego además no se me llena la boca de espuma que pareces un perro rabioso y me dan hasta arcadas a veces con algunas pastas de dientes que se te llena la boca tanto de espuma yo no puedo entonces esta me encanta deja los dientes bastante blancos y y yo es la que utilizo habitualmente siempre utilizo esta he cambiado alguna vez por probar o alguna que me ha venido de muestra en alguna caja y la verdad es que no me gustan siempre vuelvo a esta cuesta creo que dos euros es algo más cara que otras pastas dentales pero la verdad es que a mi me da muy buen resultado así que sin duda voy a seguir comprándola y por último pero no menos importante esta bolsita de de Mac Up son mis discos favoritos los grandes los de Mac Up Expert vienen por un lado a ver si viene aquí una foto no viene una foto por un lado como rugoso y por el otro lado liso entonces yo me doy por el lado rugoso lo primero con mi crema desmaquillante para quitarme todo el maquillaje principal y luego ya para terminar por el lado que no es rugoso me gustan muchísimo son un poco más caros que el resto de los discos desmaquillantes pero es que van fenomenal no se te quedan en los dedos no se despeluchan a mi es el que más me gusta ni los de Primor ni los de Primark ni los de Mercadona ni los de ningún sitio los de Mac Up yo he probado todos esos he probado un montón de discos y los que más me gustan son estos siempre vuelvo a estos y quería enseñaros esta mascarilla de queratina que yo creo que es la que viene en la cajita que os he enseñado antes del tinte la verdad es que es súper buena me gusta un montón deja el pelo súper suave por eso os decía que merece la pena comprar esos tintes que no tenéis por qué comprar ese color sino cualquier otro que hay una gama enorme de tintes de esa marca son súper baratos y duran un montón duran como cualquier otro tinte entonces lo que os dure un tinte normal en el pelo eso os va a durar este tinte y bueno como era de prever me he quedado sin batería pero ya había terminado era el último producto que os quería enseñar no sé hasta dónde se ha grabado por lo tanto bueno nada contaros que me ha gustado mucho que es un tinte que merece la pena que trae un producto buenísimo para el post tinte para luego la clara del lado del pelo y eso y el tratamiento posterior entonces sin duda son tintes que merecen mucho la pena nada que espero que os haya gustado el vídeo que es larguísimo aún así espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!